Pues ya lo sabe, el cuerpo ya lo siente. Bienvenidas sean todas ustedes una vez más a este, su canal, a esta, su página de apoyo, Coach Rosa Raudales. El día de hoy vamos a quemar calorías, vamos a sudar demasiado con una clase de tabata. Es tabata, trabajamos intervalos y descansamos. Vamos a trabajar el cuerpo completo, así es de que si usted es principiante, tráigase su silla, ¿por qué? Porque la vamos a estar ocupando, Sally, ¿vale? Con muchísimo gusto tráigase su silla para empezar, para comenzar. Wendy, mi corazón, Catita por ahí, buenos días. Así es de que si usted está lista, vamos a empezar, vamos a comenzar. Recuerden que nuestras clases son de 40 minutos, trabajamos 40 minutos y tenemos una segunda clase que empieza a las 10.15 de 10 minutitos. Solo 10 minutitos, este es un desafío. Asiático, Sally, ¿vale? ¿Quién está lista por ahí? Vamos a poner 40 minutos al reloj, 40 minutos al reloj y vamos a estar trabajando cada movimiento por 40 segundos. Buenos días, aquí andamos, llegando y saludando, mis guerreras, llegando y saludando para ver quién está presente. Lucy por ahí, Armida, Carito, Susi, Nava, Feliz y Bendecido, Puevecito, dice por ahí. Y Susi, vamos a darle con todos mis guerreras, 40 segunditos, ahí está, 40 segundos. Vamos a trabajar cada movimiento, tráigase su silla por ahí, por favor. Buenos días, buenos días, Mari Garza, Nelly, Esther por ahí, te sigo, dice bendiciones. Tiktok, ¿cómo estamos? ¿Listas? Dice Armida por ahí. Buenos días, Johalis por ahí, Patti, bendiciones, Adela. Hola, Patti, mi corazón, andas bien activa con los, con el desafío asiático, mi corazón. El desafío asiático son tan solo 10 minutitos, 10 minutitos para todas esas personas que quieran empezar a activarse. Bienvenidas sean ustedes, Sally, ¿vale? ¿Estamos listas? Ahorita viene la mother, ¿eh? Ahorita viene la mother. Es que ahora la mother se nos quedó dormida, yo creo. Yo creo que la mother se nos quedó dormida, pero ahí viene. No, no se quedó dormida. Ahí viene, ahí viene. Buenos días. No es que yo hable mucho, niñas, no es que yo hable mucho, es que le estoy dando la oportunidad a las personas de que se ingresen, porque luego me ponen en los comentarios, es que hablas mucho, hablas mucho, hablas mucho. No empieza pronto. No es que yo quiera hablar mucho, es que estamos esperando a las personitas que se integren, Sally, ¿vale? Por acá en TikTok la señal va a estar fallando, chicas. Váyanseme por ahí a Facebook, si pueden, por ahí estamos como Coach Rosa Raudales. Vamos a empezar calentando, calentando, mis guerreras. Primer movimiento para el calentamiento, vamos hacia bajo impacto. Bajo impacto, solo movimientos laterales con la pierna variante en los brazos, como si fuéramos un ángel, un ángel, dando arriba y abajo. Sally, empezamos, 40 segundos, listas. Ya, vamos a la... Ay, me va, me va, me va. Estamos calentando la clase el día de hoy. Venga, vamos. Y Mario, te avanza para tus clientes. Venga, vamos. Inhala, inhala y exhala, ¿no? Aguiente en ese abdomen. 40 segundos. Muy bien. Figo contrayendo ese abdomen. Inhalando y exhalando. Venga, vamos. Eso. Muy bien, equipo. Venga, vamos. Fíjalo contrayendo. Fíjalo contrayendo. Respide, respide. Eso. Vamos. Eso. Ahí está. Márselo. Márselo, máselo. Próximo movimiento del corazón. Próximo movimiento. Vamos. 40 segundos. 40 segundos. Vamos. 3, 2, venga. Eso. Quiero que me empuje. Empújame esos brazos hacia arriba. Empújelo. Empújelo. Eso. Muy bien. Hay que enfrentar ese abdomen. Hay que subirlo. Asiéndelo, asiéndelo. Eso. Vámonos. No me cruces la pierna, amor. Manténgame la punta de pie. Eso es este. No de ladito. Vámonos. Respide con la nariz. Márselo con los brazos. Eso. Vamos. Inhalando y exhalando. Eso. Venga, venga. Ahí está. Márselo, máselo. Inhalo y exhalo. Márselo, máselo. Inhalo y exhalo. Venga. Cuidado, amor. Próximo movimiento, mis guerreras. Vamos a letar ese pasito lateral, separando nuestros brazos. Quiero que le exiguen las rodillas. Quiero que le exiguen, quiero que le sumo la pancita. Leta más la pancita. ¿Lista? Tres, dos, uno. Cuarenta segundos. Cuarenta segundos. Les estoy dando oportunidades que descanse, de que respire, de que relaje. Quiero que vinale por la nariz y me lo suelte por los lados. Sale, rato. A la velocidad que usted pueda. Eso. Venga. Espírenme los brazos. ¿Ven? Quiero que me pongan el brazo bien derechito. No me deje caer la mano. No me la deje caer porque se ve muy floja. Acá. Se ve muy floja. Se ve muy floja. Póngamela derecha. Póngamela derecha. Eso. Vámonos. Inhalando y exhalando. Sé que estamos cansadas por la clase de ayer. Estamos cansadas por la clase de ayer. Eso. Nos duelen las piernas. Nos duelen los brazos. Todo nos duele. Pero recuerden que el día de mañana usted va a tener una recompensa. Súper, súper, súper. Próximo movimiento. Llevamos la rodilla hacia arriba. Tratando de toparla hacia mi joven. Sale. Lista. En tres. En dos. Vámonos. Ponemos. Quiero que me separen las piernas. Sepáreme las piernas. Eso. Vamos. Tratando de llevar. Tratando de llevar esta rodilla hacia ese codo. Quiero que no lo hagan despacio. Aprieten ese abdomen. Contraigan esos abdominales. Eso. Vamos. Muy bien, equipo. Recuerden que estamos trabajando un cambio de bata. Eso. Vamos. Son solo 40 segundos. Y tomamos un gran tanto. Inarelo y exhalenlo. Muy bien. Vamos. Seguimos contrayendo. Seguimos contrayendo. Muy bien. Eso. Bájelo. Y si usted necesita tomar agua, tómeme agüita, por favor. Tómeme agüita. Listas. Nuestro siguiente movimiento. Vamos a llevar la rodilla hacia arriba. Empujando ese brazo hacia abajo. Empujando ese brazo hacia abajo. Sale. Quiero que me contraiga ese abdomen. Quiero que me apriete esa pancita. Tres. Dos. Olos. Abajo. Hay que separar esas piernas. Eso. Hay que separar esas piernitas. Quiero que ese bracito esté bien recto. Esté bien firme. Porque yo la quiero ver a usted bien sexy. La quiero ver súper, súper sexy. Vámonos. Eso. Eso. Muy bien. Inhalalo y exhalalo. Ahí está. Eso. Vamos. Inhalando y exhalando. Bien. Venga. Seguimos apretando. Seguimos contrayendo esos abdominales. Muy bien. Perfecto equipo. Perfecto. Vamos. Venga. Ahí está. Márselo. Recuerde de hidratarse, por favor. Hidrátese. Tome agua cada vez que sea necesario. Cuando su corazón y su cuerpo se lo pida, usted va a parar y usted va a descansar. Cuando usted esté lista, usted se va a encontrar con nosotros, ¿sale? Nuestro siguiente movimiento, mis guerreras, llevando los bracitos, brazo, pierna contraria, bajo, brazo, pierna contraria, bajo, arriba. Bajamos, arriba, 40 segundos, en tres, en dos, va uno, ponemos esta posición, arriba, soltamos, arriba, soltamos. Sepárenme las piernas, ¿no ves? Eso. Arriba. Muy bien. Recuerde de contraer, de apretar esta pancita. El abdomen se mantiene apretadito toda la rutina, toda la clase. Yo voy a apretar mi abdomen toda la clase. ¿Necesito dejar de respirar? No, no necesito dejar de respirar. Este es un abdomen normal. Este es un abdomen sumido. Quiero que se suma esta pancita. Tráigamelo así, durante toda la rutina. Respirando solo por la nariz. Y soltándolo por los labios. Eso. Márchemelo, márchemelo. Muy bien, equipo. Recuerden de hidratarse. Tomeme mucha agua. Bastante, bastante agua. Antes, durante y después de la clase. Lo mantenemos en marcha. Esperamos a que algunos de ustedes se los incorporen. Y seguimos con el siguiente. Nuestro siguiente movimiento, mis guerreras, vamos a llevarlo. Empujo. Solo un pie. Una patadita lateral. Abriendo y cerrando. Esta pierna se mantiene flexionada. Abdomen contraído. ¿Listos? En tres. En dos. Vámonos aquí. Flexionamos. Y empujamos esa patadita. Quiero que lleve solo la punta de mi pie hacia un lado. Eso. Vamos. Como si fuéramos un muñequito, ¿verdad? Bien. Eso. La mano, no me la mantenga aquí. Miren cómo se mueve la mano cuando está suelta. Se mueve muy feo. Se mueve demasiado feo. Se me puede lastimar. Quiero que la tenga recta. Recta, recta. Moviendo la recta. Moviendo la recta. Eso, model. Ahí. Ya me lo mejoró. Perfecto. Vámonos. Y dale y exhalelo. Eso. Perfecto. Recuerden que la mejor aliada en estos momentos es la silla. Eso. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en la silla. Cuando yo no puedo hacer ciertos movimientos en el piso, yo voy a trabajar con mi mejor amiga que es la silla. Lado contrario. ¿Listas? En tres. En dos. Vámonos. Lado contrario. Eso. Muy bien. Quiero ver ese abdomen bien apretadito. Las estamos viendo. Quiero ver ese abdomen bien apretadito. Quiero que me respire. Recuerden que el oxígeno es el que va a estar trabajando por dentro. Necesitamos oxigenación en ese cuerpo. Eso. Vamos. Controleme los brazos, model. Eso. Muy bien. Ese abdomen bien apretadito. Recuerden que si la música no le gusta, póngase música de su agrado. Ahí en su casita. Póngase a los temerarios. Póngase a los bukis. A quien usted quiera. Pero yo quiero que usted lo goce. Yo quiero que usted lo disfrute. Yo quiero que esta hora que usted está aquí, quiero que la disfrute. Quiero que la goce. Quiero que sonría. Quiero que me deje todos sus problemas. Todas sus situaciones. Déjenmelas aquí en este momento. Márselo y nadie exhale. Próximo movimiento. Próximo movimiento. Déjenlo. Estamos aquí. Empujamos. Bajamos. Regresamos. Empujo. Bajo. Este pasito lo quiero ver hacia el frente. Sale. Al frente. Bajo en corto. Regreso. Al frente. Bajo en corto. ¿Listás? ¿Listás? En tres. En dos. Pano. Pasito al frente. Bajamos. Eso. Cállemelo. Pasito. Recuerden que las piernas quedan en el mismo lugar. Al frente. La punta de los pies va viniendo hacia el frente. No hacia los lados. Ya no quiero que se me mueva, Moodle. Si aquí queda. Ya no quiero que se me mueva a mover. Vámonos. Al frente. Bajamos. Separen, Moodle. Separen estas piernas. Eso. Al frente. Bajo. Eso. Al frente. No me dé tanto paso a mover. Ahí quede. Ahí. Al frente. Bajo. Eso. Ahí quede. Ya no se me mueva. Abajo. Ahí está. Márselo. Necesitamos que dos marches. Todo el tiempo las piernas van a ir separadas a lo ancho de los hombros. No quiero ver esos talones. No los quiero ver acá. No los quiero ver acá. Los quiero ver todo el tiempo viendo hacia el frente. Todo el tiempo. La moda nos acomoda. La moda nos acomoda. ¿Lista? Próximo movimiento. Sentadilla. Arriba rodilla. Sentadilla. Arriba rodilla. Yo en las patas. Sé que muchas andan a doloridas. Tres. Dos. Vámonos. Arriba. Bajamos. Arriba. Sé que a muchos de nosotros todavía nos duelen las piernitas de la clase del martes. Pero esto es para la recuperación. Adientenme la rodilla hacia arriba, more. No me dé patada. Eso. Arriba. Son 40 segundos. Mi cuerpo va a bajar hasta donde mi cuerpo me lo permita. Ahora, ¿tengo que forzarlo? No. No me lo force. No me lo force. Baje en corto y arriba. Bajo en corto. Arriba. Eso. Bácelo. Recuerden que usted va a hacer todo a su ritmo. Todo a su ritmo. No se preocupe por mí. No se preocupe por la moda. Enfoquenlo en usted. Solo en usted. Si usted me dice, Rosa, la moda no lo está haciendo bien. Olvídense de la moda. Enfoquenlo en usted. Solo en usted. ¿Sale? Nuestro próximo movimiento. Quiero que queremos hacer el golpe. Quiero que chequen la cadera. Cómo se gira. Se levanta el talón. Regreso, empujo. Regreso, empujo. ¿Sale? Quiero que desunculpe de boxeador. En tres. En dos. Posición. Vamos. Empujamos. 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 Quiero que me mueva el cuerpo acá, moda. Quiero que me pare aquí. Eso. Lele. Y quiero que regrese una vez más. Quiero que lele y regrese los brazos. No me lo pague hacia atrás. Eso. Vamos. Quiero que me mueva la cadera. Quiero que me mueva la cadera. Vamos. Un poquito más rápido. Bájelo. Vamos. Bájelo. Quiero que se me abren el techo y mover. Haciéndolo de la forma correcta. Vámonos. Un poquito más rápido, moda. Bájelo. Bájelo. Eso. Quiero que me quiten la cadera. Tienen las caderonas. Quiren las caderonas. Eso. Márchelo. Yo sé que usted me tiene unas caderonas. Quiero que me gire esas tres. Quiero que me las trabaje, por favor. ¿Listos? Próximo lado. Próximo movimiento. Mismo lado contrario. Tres. Dos. Quiero verla bien sexy. Quiero que le den. Pum. Pum. Quiero que le den. Quiero que le den. No me le tenga miedo. No me le tenga miedo. No la quiero ver acá toda. Ay, Rosa, tengo miedo. Tengo miedo porque después me voy a lastimar. No. No me le tenga miedo. Aquí. Dele. 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 Eso. Vamos. Recuerda que con un brazo se va a cubrir el rostro y con el otro me lo va a golpear. Bien. Vamos. Gireme esa cadera. Vea cómo levanto el pie de punta y cómo lo suelto. Eso. Vamos. Bien. Márchenelo. Márchenelo. Inhalelo y exhalelo. Y tomeado. Márchenelo, márchenelo. Eso. Vamos, vamos. Síganlo marchando. Síganlo marchando. Próximo movimiento. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Lado, ladito. Lado, ladito. Sale. ¿Lista, Maudela? No la escucho. ¿Lista? ¿Qué trae, Maudela? ¿Qué trae? Vámonos. En tres. En dos. Vamos. Eso. Bien, Dely. Muy bien. Quiero verla más sexy, Maudela. Quiero verla más sexy. Una pierna está más adelante que la otra. Quiero ver esas piernas parejitas. Parejitas. Vámonos. Adela, ¿cómo está mi corazón? Saluditos, saluditos. ¿Listas? Dice Eli por ahí. ¿Cómo andamos? A las diez quince. Sí, Lucy. A las diez quince es el próximo o el otro desafío. Me duele mucho. Duele mucho las piernitas. Yo no sé. Dele con ganas, Maudela. Dele con ganas. Dele con ganas. Eso. Vamos. Muy bien, equipo. Márchalo. Márchalo. Arrera. Bajo. Arrera. Arrera. ¿Listas? En tres. Ya le puse un minuto. Le puse un minuto aquí. Sí, vamos marchando. Eso que acomodamos el reloj. ¿Cómo estamos, modelos? Bien. Bien. Ok, vamos. Tres, dos, vamos. Bajo y arriba. Bajamos, arriba. Ahora si usted me dice, Rosa, este movimiento está muy fácil, por mí algo más difícil. Arriba, 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 arriba. ¿Sale? Eso, vamos. Muy bien, equipo. Brínquelo, brínquelo. Si usted puede, brínquelo. Vamos. Eso. Inhalelo y exhalelo. Muy bien, equipo. Quiero que me aprieten estos abdominales. Quiero que me contraiga este abdomen. Eso, vamos. Ay, 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 vámonos. Muy bien. Márselo. Eso, vamos. Márselo despacito. Márselo despacito. Reláselo. Inhalelo y exhalelo. Inhalelo y exhalelo. ¿Cómo estamos? Tóquenme la pantallita. Déjenme saber que estamos bien. Cuando yo veo esta pantalla con mucho amor, yo sé que estamos bien. Pero si yo la veo muy seria, yo sé que por ahí andamos mal. Eso, perfecto. Próximo movimiento. Yo me quedo en la silla. Me quedo en la silla, mi herdera. Recuerde, aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Arreda. Uno, dos, tres, cuatro. Arreda. Quédate conmigo en el piso. ¿Sale? Silla, mola. Vámonos. En tres, en dos. ¿Listas? Vámonos. En esa posición. Vamos hacia atrás. Dos, tres, cuatro. Arreda. Bajamos. Uno. Dele más rápido, mola. Eso. Arreda. Muy bien. Vamos. Arreda. Eso. Vamos. Arreda. Bien. Respire, respire. Y arriba. Eso. Quédese a ver con la mola. Bien. Vamos. Posición de plancha. Recuerden que los brazos mueven aquí. Aquí. Apaya en frente. Así. Así tiene que ser la posición. Ahora sí. Vámonos. Arreda. Eso. Marchelo. ¿Cómo estamos, mola? Pero los resultados de la mola. Ahí van. Ahí van. Ahí van. ¿Cómo están bajando? ¿Sí, mola? Ahí está la foto, ¿verdad? Ya la vieron muchas. Dicen los molares. ¿Sí están rebajando? Sí. Claro que están rebajando, molares. Claro que están rebajando. Echa la cuerda. Efectivo movimiento. Quiero que me doblen las rodillas. Quiero que vayan conmigo. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y regresamos hacia atrás. ¿Lista? Quiero que lo hagan. No me digan no puedo. Sí puede. Vamos. Despacio. Tres. Dos. Tocamos hasta rodillas, molares. Tocamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Placha completita. Eso. No me bajes la cosita. Vámonos atrás. Eso. Tóqueme la rodilla. Muy bien. Vámonos. Un poquito más. Yo sé que puedes. Despacio. No importa que nos aventamos dos o tres. Eso. Muy bien. Abajo. Tocamos. Vamos. Arriba. Ahí está. Vamos. Este es el último. Este es el último. Bien. Yo siempre le digo. No importa que nos aventemos dos o tres. Lo importante es que usted lo haga. Eso. Márchelo. Márchelo. Inhálelo y exálelo. Uy. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Lista, model. Tómenme agüita, model. Tómenme mucha agua. Mucha agua. Eso. Quiero verme acá. Yo me voy a quedar aquí. Golpeando esa pelota. Golpeando esa pelota. Yo estoy más avanzada. Yo voy aquí. Sale. ¿Listas? ¿Lista, model. Tres. Dos. Vámonos. Aquí vamos. Atrás. Atrás. Eso. Eso. Vámonos. Si usted me lo puede brincar, brinquenmelo. Brinquenmelo. Eso. Muy bien. 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 Vamos. Inhalenlo y exálelo. Eso. Eso. Bien, equipo. Bien. 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 Vamos bien. Vamos bien. Siempre respirando. Siempre respirando. ¿Quién ya vio los resultados de la model por ahí? ¿Quién ya los vio? ¿Quién ya los vio? Me dice la model. ¿Y si estoy bajando? Claro que se está bajando, model. Eso. Claro que se está bajando. Todas, todas, todas estamos logrando. Todas nos estamos ahí acercando cansadito, cansadito. Es un proceso lento. Tal vez usted no lo ve, pero de que lo siente, lo siente. Márchame. 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 No me lo pares. No me lo pares. No me lo pares. Márchame esos brazos. Eso. Hay que acelerar el ritmo cardíaco. Hay que acelerarlo. Acelerarlo. Perdón. Eso. Sacadita hacia atrás. Bajamos. Mismo espacio. Atrás. Bajo. Mismo espacio. No me la dije más al frente ni me la dije atrás porque va a volver a dar otro paso. ¿Listas? Vámonos. Tres. Dos. Posición de guerreras. Atrás. Bajamos. Tres. Eso. Atrás. Bajo. Ahora que mamá para el frente, Moreno. Está muy atrás. Eso. Venga. Vámonos. Atrás. Eso. La punta de ruido, Moreno. Métamela para adentro. Métela para adentro. Sí. Sí, porque siempre la veo con las puntas hacia acá. A cualquier de los pies, pues me lo va a tener que empezar acostumbrada que vean hacia el frente. Eso. Vámonos. Recuerden que si puedes separar un poquito más, vamos a separar un poquito más. Eso. Muy bien. Este es el último. Eso. Vámonos. 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 Muy bien. Vámonos. 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 La pared, la pared, la pared, la pared. Lista, modelo. Lo que usted quiera, modelo. Vámonos. 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 Empujamos la rodilla al frente. No me la cuento. Levántala, modelo. Levántala. Levántala. No me la toco al piso. Acá. Acá. Eso. Al frente. Al frente. Eso. Y dale. Exhala. Hay que hacerlo parejito. Despacio, despacio. Recuerden que en las planchas el pelvis se lleva hacia el centro. No me levante la colita y no me la baje. El suelo pélvico se lleva hacia el frente para que se contraiga el abdomen. Eso, ahí está. Vamos arriba. Descansamos. Inhalamos, exhalamos. Tómeme agua, model. Respire aquí. Y respiramos. Eso. Tome agua, toma agua. Vamos. Yo sé que usted puede. Yo sé que usted puede. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está en la silla? ¿Quién está por ahí en la pared? Muchas gracias por tu video. Me han servido muchísimo. Saludos desde el puente. Saluditos, saluditos. Nos quedan 12 minutos. 12 minutos. ¿Listos? Márchalo, márchalo. Aquí, vamos. Quiero que lo haga lo más rápido que usted pueda. Eso. Solo en dos pasitos. Hágalo rápido, model. Hágalo rápido, hágalo rápido. Eso, rápido. Así, medito. Vamos. 40 segundos. 1, 2, 3, 2, 2, 2, 1. No me vea, model. No me vea. Concéntrese en usted. Eso. Concéntrese en usted. Olvídese de mí. Haga de cuenta que no estoy aquí. Eso. Ya lo agarró, ya lo agarró. Eso, eso. Dele. Así. Movimiento de los brazos. En el piso, piso. Hay que mover ese brazo para tener más. La quiero ver bien empoderada. Bien, bien empoderada. Que cuando usted termine, diga, esa soy yo. Si lo hice, lo logré. Eso, Moe. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Bien cansada? Respírense aquí. Respira, 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 respira. Eso. Nos quedan 10 minutos. El reloj parece que no va a ser. Parece que no. Claro, se escucha bien despacito. ¿Cómo estamos? En el piso, dice Mari, por ahí. Hay que darle. Es que le gana, es que le gana. Vámonos. Es que le gana, es que le gana. Porque la modela está bien animada. Dice la modela. ¿Y si he bajado? Claro que sí, modela. ¿Pero por qué ha cumplido el tiempo de levantar el pie loco así? Porque no sé por qué lo avienta. ¿Qué es un proceso? Así, eso. Háganlo más despacio. Eso. No, no, no tiene que aventar. Usted lo hace así, lo avienta y lo lleva la patada. Arriba. Arriba. ¿Listas? Una vez más, una vez más. Uno, tres, dos, monos. Doblese, model, doblese. Doblese, model. Hay que mover esos brazos. Hay que moverlos, hay que moverlos. Eso. Bien. Eso. Hay que doblarse. Eso. Mira, la modela anda bien empoderada. Eso, eso. Derechita, derechita. Eso. Bien, model, muy bien. Eso. Perfecto. Sola, sola. Sola, sola, sola. Eso, Priscila, vamos. Se me está haciendo muy rápido. Sí, Lucy, está pasando rápido. Saludos desde Illinois. Mi primer día, dice Martita. Saludos, Martita. Sudando la gota gorda con ustedes. Eso. Relájelo. Relájelo. Recuerden, necesitas respirar aquí. Toque las rodillas. Hay que respirar. Hay que tomar agüita, ¿sale? Nos quedan nueve minutitos. Ocho minutos y medio. Ocho minutitos y medio. Separo. Tengo una cuerda. Sé que los brazos duelen con la clase de ayer. Esto es el pilón para relajar, para relajar. Vámonos. Tres. Dos. Vámonos. Quiero que me baje esa cuerita. Bájame la cuerita, dobrenme las rodillas. Eso. Vamos, vamos. Si se puede, si se puede. Eso. Muy bien. Vamos. Inhalenlo y exálenlo. Súmame la pancita al ritmo. Al ratito hacemos la rutina. Ok, mi corazón. Claro que sí. Claro que sí. Vamos. Poquito más. Poquito más. Cinco. Vámonos. Cuatro. Tres. Dos. Último. Eso. Muy bien, equipo. Márselo, máselo. Bien, bien, bien. Mire, vamos a separar esas piernas. Vamos a empujarlo. Solo hace al ladito. No, mejor este no porque después se me va a lastimar. Si no me lo hace de la forma correcta, se me va a lastimar. Prueba la silla, madre. Vamos a ir con la silla. Siete minutos. Siete minutos al reloj. Quiero ver esa silla. Estirando las piernas. Súmame la pancita. Y vamos. Al frente. Al frente. Al frente. Sale. Son 40 segundos al reloj. ¿Lista, madre? Tres. Venga. En tres. En dos. Vámonos. Uno y uno. Uno y uno. Eso. Vamos. Estiré más en las piernas, madre. Ay. Siente que está muy bien. Eso. Uno y uno. Uno y uno. Exhalémoslo y exhalémoslo. Eso. Vamos. Inhalando y exhalando. Inhalando y exhalando. Perfecto. Perfecto. Yo no sé si se apunta al reloj. Sí, sí va. Vámonos. Un poquito. Eso. Se me va a quedar en la silla. Se me va a quedar en la silla. ¿Eh? Ahí está. ¡Uh! Descansamos, descansamos. Inhalamos y exhalamos. Vamos a estar en la silla. Tenemos nuestras piernas estiradas. Empujamos una pierna y la otra. Arriba. Arriba. Sale. Vamos, madre. Posición. Eso. Ahí está. Vámonos. En tres. En dos. Con una piernita. Eso. Bien estiradita. Eso. Bien estirada. Ahí está. No me las dobles. Eso. Dejen la caer estiradita. Muy bien. Inhalenlo y exhalenlo. Siempre inhalando, exhalando. Perfecto. Tratamos de tener estos abdominales. Perfecto. Contraídos. Con más apretaditos que se puedan. Si yo ponen más despacio, yo voy a ir más despacio. ¿Entendré? Muy bien. Vamos. Un poquito más. Un poquito más. Eso. Respire, madre. Respire. Eso. Ahí está. Desbacamos. ¿Cómo está? Bien. Podemos otra. ¿Sí? Hay que tomar agüita si lo necesitamos. Hay que tomar mucha agua. Estos movimientos de la silla son un poquito difíciles. Si usted lo puede lograr, perfecto. Y si no, quédese parada. Paradita, paradita. Paradita, paradita. Sal y valer. Nuestro siguiente movimiento. Empujamos el pie y lo regresamos. Empujamos hacia el pecho y regresamos. Empujamos y regresamos. Si yo estoy parada, rodillas arriba. Una y una. Una y una. ¿Listas? Vámonos. En tres. En dos. Eso. Vamos. Empujamos hacia el frente. Despacio, madre. Quiero que lo haga despacio. Estíreme bien hacia la pierna. Siento. No me las maltrate. Eso. Ahí está. Perfecto. Hasta donde llegue. Cuando la pierna tope en el abdomen, no haga tanta fuerza en los brazos atrás. Eso. No force demasiado. No necesitamos forzar demasiado ni los brazos ni las piernas. Pare, pare, model. Eso. Pare. Tómese su tiempo. Eso. Siempre tomando un tiempo. Eso. Vamos. El último. Ahí está. Perfecto. Tómeme agüita en el corazón y vamos a punto. Estamos a punto de terminar. ¿Cómo está, model? Bien. Seguimos. Seguimos. Vamos a ver dando a todo. A todo lo que da. Siguiente movimiento, mis guerreras. Solo esa puntita. Esa puntita como si alguien me estuviera carrereando. Como si hubiera hormigas. Yo ando acá brincando. Yo ando brincando porque hay muchas hormigas. ¿Sale? ¿Listos? Vámonos. Puntita, puntita. Muelve. Puntita. Eso. Puntita, puntita. Muy bien. Recuerda que son 40 segundos. 40 segundos. 40 segundos. Eso. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Así le hace el de la tele. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Eso. Vámonos. Bien. Bien, equipo. Bien. Inhalenlo y exhalenlo. Eso. Eso. Vamos. Un poquito más. ¿De qué ando lleno? ¿De qué ando lleno aquí con la marcha? Y ustedes que no me dicen, niñas, venga, vamos. Vamos. Despide. Eso. Mañana no se me van a poder mover. ¿Listas? Están por ahí. No se me van a poder mover mañana. Vámonos. Esto es de relajo. Eso. Tres. Dos. Vámonos. Eso. Muy bien. Esto es ya nada más para bajar nuestro ritmo cardíaco. Ese ritmo que está bien acelerado en estos momentos. Eso. Solo para relajar. Solo para relajar. Muy bien, equipo. Vamos. Veinte segundos. Vámonos. Tarara. 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 Eso. Vamos. En el piso. Hice por ahí. Uf. Y recontrao. Sí estuvo pesadito, ¿verdad? Está pesado. Está pesado. ¿Se siente pesado? ¿Se siente pesado? Eso. Vamos. Ahí está. Vámonos. Este ya es el último. Cuarenta segundos, mis amores. Cuarenta segundos. Y ya estamos a punto de terminarlo. Vámonos. Quiero que me lo haga despacio. Respirando. Y soltando. Separe más poquito, Maudela. Menos, menos. No me abra tanto. Separe menos. Eso. Separe un poquito más. En corto, Maudela. En corto. En corto, en corto. No lo abra demasiado, Maudela. Cortito. Cortito. Usted me lo abre más. Cortito. Chiquito. Chiquito. Con la pata. Chiquito. No, no, no. Sí puede. Es que cuando me lo abre así, me dobla la rodilla. Y no quiero que dobla la rodilla. Quiero que esté en corto, en corto. A ver, para el turrillo, pues. Este es corto, Maudela. Y cuando yo le digo largo, es largo. Cortito. Eso. Separe menos. Eso. En cortito. Eso. Sí. En cortito. Porque yo en trabajo le digo corto. Usted me separa más. Más me separa la pierna. Eso. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Quién o no? Ese no deja de bailar. ¿Sí o no? Así le hace. A ver, Maudela, báileme. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Le hace así. Así como le hace la Maudela. Así le hace. Así como lo bailó la Maudela. ¿Cómo estamos? Ya es jueves. Ya es jueves. Lista para la clase de ahorita de las 10.15. ¿Quién me va a acompañar? ¿Quién me va a acompañar? Vámonos. Una piernita atrás. La otra frente. Eso. Estirando, estirando. Muy bien. Hay que estirar, Maudela. Logradito, con mucho dolor. Logrado. Yo así lo alegré. Una vez más. Una vez más. Muertas, pero amo la Tabata. Sí. Y me encantaría tener ese reloj. ¿Qué le hace? One, two, three. Let's go. Pero luego se pongo otra música. Pues no quiero problemas ya con Facebook. Ya no quiero problemas con Facebook. Ya, ya, ya. Ya sí estoy a punto. Ya pasé una primera experiencia que me hizo sufrir mucho. Eso. Muy bien. Lado contrario, yo. Todo bien, todo bien. Yo la acompaño. Eso, Liliana, mi corazón. Muy bien. Gracias. Niñas, acuérdense que tenemos dos sorteos, niñas. ¿Quién quiere apoyarnos en estos dos sorteos? En cada sorteo son cinco ganadoras. Se llevan un paquete de nuestras líneas de nutrición con el valor de más de 150 dólares. El boletito cuesta 10 dólares. La que quiera apoyar. Un boletito, dos boletitos. Déjenos saber. Arriba. Los pagos son por ser. Y cuando completemos todos esos numeritos, pues vamos a hacer los sorteos en esta página. Lado contrario. Eso. Muy bien, equipo. Vámonos. Aquí abajito. Ponemos los brazos en el piso. Estiramos una pierna. Y estiramos bien a gusto. Relajamos bien chido. Bien chido, bien chido. Eso. Vámonos. Arriba. Cambiamos esta pierna. Estiramos, estiramos. Muy bien. Arriba. Eso. Respíremelo. Manténgamelo en 5, en 4, en 3, en 2. Suéltelo despacio. Agarramos ese glúteo. Agárrese la pompita. Flexiona las rodillas. Y enfuje hacia adentro. ¿Qué es lo que sale ahí? Eso. Vamos. Uno. En 3, en 2. Eso. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo andan? De Argentina. ¿Te agarré a mitad de los ejercicios? Eso. Eso. No pasa nada. Aunque sean 10 minutitos. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Damos ese círculo. Uno. Dos. Gracias, Rosa. Bendiciones. Tres. Cuatro. Cinco. Gracias, gracias. Nos vemos ahorita en los asiáticos. Eso. Mientras. A la caminadora. Ponla. Inclínala, mi corazón. Si puedes inclinar esa caminadora. Inclínala. Si puedes llegar al 10. Al 13. Inclíname esa caminadora. Y manejatelo en el 2.5 o en el número 3. Para que, para que le des a todo. A todo. Eso. Vámonos. Eso. Tres. Cuatro. Cinco. Desde Veracruz. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo hasta Veracruz. De Reynosa. Yo te acompaño. Muy bien. Muy bien, equipo. Recuerden que son 10 minutitos para que usted se active. 10 minutitos para que haga bombear ese corazón. 10 minutitos para que le haga saber al cuerpo, pues, que está vivo, ¿verdad? Que está vivo y que necesitamos activarlo. Me estaba, ayer estaba viendo unos comentarios. Y me dice una persona, me cautivó mucho su comentario. Porque me dice la señora, me dice, Rosa, nunca en mi vida tengo 63 años. Y nunca en mi vida he hecho ejercicio. Hacía ejercicio cuando era niña. En la escuela, que nos hacían correr y nos hacían, pues, trotar y todo eso. Desde la edad de los 16 años que yo me junté con mi esposo. Desde la edad de los 16 años hasta la fecha. Nunca he salido a caminar. Nunca he hecho ejercicio. Nunca he trabajado. Siempre he estado en casa atendiendo a mi familia. Dice, pero el día de hoy encontré tu video aquí, sin querer queriendo. Dice, sin querer queriendo. Me salió aquí un Facebook. Y me llamó la atención el título que dice 10 minutos. Y lo aprendí y me puse a verlo. Pero al mirarlo, vi que eran movimientos muy fáciles. Y me puse a hacer la rutina contigo. Estoy súper cansada. Estoy muy agotada. Me siento súper, súper feliz. Porque a pesar de todo, pude terminar la clase de 10 minutos. Me quedo aquí. Aquí le sigo dando. Y si Dios primero me da la oportunidad, en cuanto tenga esa yo fuerza, yo te voy a acompañar en esos videos más largos. Dijo la señora. Me puse bien contenta porque como un video puede levantarte el ánimo, como un video puede hacer que esa persona que está sentadita ahí se pueda activar. Y no nada más ella. Son muchos, muchas, muchas personas que en estos momentos dicen, Rosa, gracias por esos 10 minutos. Porque yo trabajo muchísimo y esos 10 minutos los puedo hacer aquí en mi oficina. Esos 10 minutos los puedo hacer aquí donde estoy trabajando. Gracias por esos 10 minutos porque los puedo hacer. Esos 10 minutos que mi niño está durmiendo, puedo hacer esos 10 minutos. Gracias por esos 10 minutos. ¿Qué tan valiosos son esos 10 minutos para la mayoría de nosotros? Imagínense. Yo siempre le digo, 5 minutos, 10 minutos, regálele a su cuerpo, regálele a usted, a su cuerpo, 5 minutos. Esos 5 minutos son los más valiosos en ese momento. Así es de que aproveche esos 10 minutos, goce esos 10 minutos, diviértase esos 10 minutos que son especialmente para usted. Felicidades a todas aquellas que están empezando por primera vez. Felicidades a todas aquellas que están un año ya conmigo. Felicidades a todas aquellas que ya tienen 2 años conmigo. Felicidades, muchísimas gracias. Ayer fue el Día de las Madres. Espero que se la hayan pasado súper, súper, súper bien. Y pues bueno, mis guerreras, aquí estamos dándole con todas. Tomando todas tus rutinas, saludos desde Puebla, México. Un fuerte abrazo, Mari. Mi corazón, hoy no lo pude, lo intenté, pero me siento mal. Venga, Pati, no pasa nada. Mi corazón, no pasa nada. No pasa nada. Porque eres la mejor motivadora. Uy, mis guerreras. Y si me conocieran en persona, soy una mujer dura. Soy una mujer bien regañona. Soy una mujer bien estricta con mis hijos. Soy una mujer que si usted me ve va a decir, esa no es rosa, me la cambiaron. Muchas gracias, se logró. Yo tengo 65 años y hago la rutina diaria. Y los, ay, Mari Carmen, yo sé, mi corazón andas bien activa. No, 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 haciéndolo voy a tener que hacer por las tardecitas, logradito hasta mañana. Qué bonita su mami. Ha bajado muchísimo, sí. Ha bajado. Es un proceso lento, ¿verdad? Lo lleva lento, pero seguro. Es un proceso lento, pero seguro. Seguro, seguro. Gracias a Rosa, gracias a la amor. Sí, es un proceso lento, pero seguro. Pero pues yo siempre les digo, no se me desesperen. ¿Cuántos años tardamos para llegar al peso que tenemos el día de hoy? ¿10 años? ¿8 años? ¿15 años? ¿Cuántos años tardamos para llegar al peso que tenemos el día de hoy? No espere en dos meses bajarme la pancita. No, 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 no. Porque así como el proceso que llevamos para engordar va a ser un proceso para enflacar, ¿verdad? Así como fueron pasando los procesos, es un proceso como un proceso de un embarazo, el proceso de una fiesta, el proceso. Aquí para todo hay procesos y este es un proceso. Llevarlo con calma, llevarlo despacio, enfóquese solo en usted, enfóquese en activarse, enfóquese en que si puede comer es saludable, hay que tomar agua, yo la voy a invitar, mi corazón, es más, yo le voy a poner un reto el día de hoy. Yo la voy a retar a usted de que cada vez que usted vaya a comer, antes de comer, tómese una taza de agua. Cuando usted va a desayunar, una taza de agua y luego ya coma. Cuando usted vaya a comer, una taza de agua y luego ya coma. Cuando usted vaya a cenar, una taza de agua y luego ya coma. Usted va a sentir que esa taza de agua que se tomó antes de digerir esos alimentos, la hacen sentir más llena y va a consumir menos comida. Entonces, yo la invito a que usted me tome agüita. Ahora, si por las mañanas, el primer desayuno, la primer comida que usted me dé por las mañanas, ya sea desayuno o ya sea almuerzo, yo la invito a usted que lo primero que usted le brinde a su cuerpo sean proteínas y vegetales. No me le brinde carbohidratos. Primera comida del día, proteínas y vegetales. La segunda comida del día, proteínas, vegetales y carbohidratos. La tercera comida del día, que es la cena, proteínas, vegetales y poquitos carbohidratos. Porque recuerde que los carbohidratos son los que le brindan energía a nuestro cuerpo. Así es de que no podemos dejar por completo los carbohidratos. No los podemos abandonar. Tenemos que consumirlos moderadamente porque son los que le brindan energía a nuestro cuerpo. ¿Sale? Hice lo del palo y me puso morada. Y me puso morada la rodilla. Hice lo del palo porque se te puso morada mi corazón excelente. Estoy operada en las rodillas. Puedo hacerlos. It's all about health by weight, by little, by little. Así es Lupita Granado. Así es mi corazón. Se nota el cambio en las dos. Saludos. Yo estoy más gordita. Saludos desde Texas. Hola Mercedes. Yo estoy más gordita desde Ruedas. Aunque no lo crean. Yo estaba viendo unos videos del año pasado en este mismo tiempo. Y todas las que me siguen aquí desde hace un año se van a dar cuenta que yo, mi cuerpo, está más gordo. Está más anchito. ¿Cómo engordo? Bueno, pues me engordaron más las piernas. El estómago, pues bueno, el estómago siempre estaba así. Pero anteriormente, el año pasado, mi estómago era más, estaba más, más, más plano. Mi estómago era más plano, ¿verdad? Pero esa es una de las razones cuando nosotros queremos aumentar masa muscular, cuando nosotros queremos engrandecer el cuerpo. Una de las razones es de que nuestro cuerpo puede retener líquidos, se nos puede hinchar el estómago y esas son cosas que no nos dicen, ¿verdad? Entonces, para crecer el cuerpo, tiene sus buenas y sus contras, ¿verdad? Así es de que, pues sí, yo estoy un poco más gordita. Ahí vamos, llevándola, más gordita. Pero, pues, me gusta cómo está llevando la figura al cuerpo. Es nada más, es cuestión de trabajar un poquito más con la comida para definir un poquito más el abdomen. Pero, pues, ahorita estamos luchando contra las hormonas, ¿verdad? Estamos luchando contra las hormonas, que es algo que no me está favoreciendo, pero, pues, ahí lo estamos llevando poco a poco. Por favor, dice, para la próxima me puedo explicar un poquito más cómo puedo dejar la silla y hacerlo en el suelo. Dejar, dejar que, mi corazón, nos vemos el ratito. Sí, 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 mi guerrera, pan tostado con aguacate para desayuno, ¿está bien? Sí, el pan tostado con aguacate para desayuno, está bien, mis guerreras. El pan tostado, pues, recuerden que es carbohidrato, pero está perfecto, está perfecto. Nada más que si pueden aventarle proteína y vegetales en el desayuno, para mí está mucho mejor. Dejarme el carbohidrato para la comida. Pero el pan tostado con huevito está perfecto para un desayuno, claro que sí, claro que sí. Los mismos dicen por ahí, hacen que engruesen, no es gordura, es más gruesa, pero más linda. Sí, estamos engruesando, nos estamos poniendo más ponchaditas. Mis guerreras, nos vemos en 15 minutos, sal y vale. Vale, váyanse a comer algo, vaya a darle al cuerpo una recuperación de músculo y nos vemos ahorita en 15 minutitos, por ahí. ¿Cómo lo hizo la mother hoy? ¡Oh! Ok, lo que hizo la mother hoy. Bueno, mi corazón, a ver, mother. Que la silla, ¿cómo le quiere que les deje la silla? Vamos a hacer una plancha. Cuando usted es primeriza la mother, siempre empieza aquí. Aquí, doblando las rodillas, nos vamos despacito, poco a poquito y formamos lo que es la plancha. Ahí. Cuando es la plancha, no me baje. Recuerden, el brazo tiene que estar recto, bien parejito y solo es hacerlo despacio. Si vas a hacer una, una, llevarla al frente la rodilla, es hacerlo despacio, a tu ritmo. Recuerda que todo el peso de tu cuerpo está en el brazo, toda la fuerza está en el brazo. Pero llévalo con calma, es poco a poquito. Recuerda que no tienes que hacer esos 40 segundos. Si puedes hacer 5 repeticiones, está perfecto. Para levantarte, te puedes bajar doblando las rodillas y levantarte despacio, poco a poquito. Te agarras de algo y te levantas despacio. Todo es con calma. Lo bueno es hacer, doblas tus rodillas, vas tocando el piso o incluso te puedes poner en 4 puntos, en esta posición 4 puntos. Luego te levantas, empujas los pies hacia atrás y empezamos a trabajar. Si yo en mi reloj tengo 40 segundos, usted no necesita trabajarme esos 40 segundos. Si usted me hace 5 o 6 repeticiones, para mí está perfecto. Pero es todo paso a pasito, con calmita. Salí, ¿vale? Hola, hago el ejercicio también, camino mucho, pero no bajo de peso. Será cuestión hormonal. Subí bastante de peso ahora, me cuesta mucho bajar de peso. Sí, mis guerreras, nos vemos, mis guerreras. Yo quiero meter tu clase de las 10. En Facebook, mi corazón, estamos como Coach Rosa Raudales. Búscanos por ahí en Facebook.